Venga, lo mismo. Revancha. Los pequeños ninjas contra... Los... Los isotopotas buguetes. Vale. Me vale el nombre. Que asco, tío. Pero para nada, joder. En verdad está chulo, eh. El porqui. El porqui. Me suenan los pies, tío. Mira, Nico. Mira, mira. Mira, mira. Buah, que no. En verdad están frescos. Sí, ¿no? Como se te... Da la like, tío. In California. In California, eh. Vale. Ok, pero guau. Curra. Todos, tío. Mira, mira, Nico, eh. Mira lo que hacemos, eh. Ah, vale, ya no. Vale. Nos juntamos ahí y empezamos a empujarnos. En vez de a por la bolica esta, nos curramos. Ole. ¿Y el portero? ¿Y el portero? ¿Dónde está el portero? Porque le da todos los botones para tirarme y hay una cosa que quitas al portero de encima. Ah. ¿Y dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la cosa? Bien. Desde delantero al centro. Ahí va. Y yo que le estaba dando al X y al cuadrado para... Mira, ¿no ves? Qué parador, ¿no? Eh, eh, eh. ¡Ole! ¡Parador! Ahí me caí como bolos. No lo veo, no lo veo. No lo veo. Ah, me lo ha quitado. Vamos, Los Angeles. Vamos, Los Angeles California. Uf. Uf. Parador, lo trae del portero. Y el árbitro, quítate, tío. Los Angeles California. Ha empezado. California, I agree. I agree. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Nice call! ¿Quieres más agua? ¿Eh? Porque no se pasa, dale tú. Yo soy yo, soy yo. No sé, me tendré que ir a yo también. A ver si no se me ha dicho agua. ¿Te vas a dar a todos? Mira, mira, mira. Vale, vale. ¿Qué has hecho? ¡Te has tirado! ¡Te has tirado! ¡Te has tirado! ¡Te has tirado! ¡Oh, oh, oh! ¡Nikokura, nikokura, nikokura, nikokura! ¡Nikokura, nikokura! ¡Qué hostia, qué hostia! ¡Yo también te quiero dar! ¡Cabrón! ¡Uf! ¡Hurra! ¡Dale, machoca, machoca! ¡Kiyoki, nikokura! ¡Dale, don, dale! ¡Yoooo! ¡No! ¡La primera que va a dar el casco fuera! Sí, tío. Va a dar un tortazo que va a temblar el mando y todo. Ya, los dos ahí sin guantes, sin casco. Sí, yo porque es cierto. Otra vez cura o qué? ¡No! ¿Yo? ¡Llava todo! ¡Llava todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Esto qué es? Un partido de... ¡Oh, cabrón! ¿ mierda de los cascos? ¿Qué piensas cabezas o qué? ¡Los pikingos! ¡Cabrón, deja de que te quita el casco! Joder, que cabrón, tío Los míos son unas amenazas, tío Son unas amenazas, tío Pum, pum, galletón y enseguida al suelo Joder, otra curva Esto no puede quedar así Yo paso de jugar El triángulo es... ¡Oh, no! ¡Bueno! ¡Bueno! Aquí hay movida Aquí hay movida Pero ¿por qué me quita el casco? Antes, cabrón, tío Ya te digo, pero ¿por qué le quita... ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Este es el tío El que reparte el bacalao El vestuario Este es el que reparte el bacalao del vestuario Dale, ya nos quedamos sin línea Joder No hemos hecho nada, tío Triángulo, triángulo Que no, que no, que no Que no, que no, que no Al triángulo a aceptar... ¿Otra? ¿Eso qué es? ¿Para aceptar el combate? ¡Uy, no! ¡Casco fuera! ¿Pero por qué me quita el casco todo pronto, tío? ¿A qué voto le das? ¿Al círculo, no? ¿Sí? ¿No lo has dicho círculo? ¿Sí? ¿Pero tú me lo quitas? ¡Ey, otra nena, tío! ¿Quién es este? ¡Mátalo a... Cuatro, güey! No le dé más a ese, por favor, dale otro, tío ¡Cuatro, güey! ¡Cuatro, güey! ¡Cuatro, güey! ¡Cuatro, güey! ¡Cuánto, güey! ¡Cuánto, güey! ¡Cuánto, güey! ¡Cuánto, güey! ¡Cuánto, güey! ¡Joder! ¡Cuánto, güey! ¡Cuánto, güey! ¡Triángulo, triángulo, triángulo! ¿Esto qué es? ¡Pelea de pollo! ¡Dale, Maddukan! Este es el que te he dicho yo antes que repartió el acabado ¿El tuyo? ¡Sí! ¡Furamente! ¡Ja, ja, ja! Este es el que es el rey, el rey, el rey, ¿qué es el rey? ¡El rey, que es el rey! ¡Ey, con todos los ojos sangrando! No, en plan UFC, ¿sabes ahí? ¡Que me da igual! ¿Sabes, o qué? ¿Eso qué es? Ok, o... ¡O boxeo! ¡Vamos a jugar un poco, ¿no? Está el otro solo ¡Dale! ¿Por qué? ¿La tira? ¿La tira para atrás? ¿Puede ser? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que poner miedo en el suelo, ¿eh? ¿Qué hice? ¡Vamos a ver! Iba a tirarme, ¿sabes? ¡No tiré! No tiréééééééééééééééééééééééééééééééééé... ¿Cuatro pelea? ¿Cinco? ¡Cinco! ¡Cincuatro, cinco pelea, sí! ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos, salimos de aquí, salimos de aquí ¡No! ¡Oh, sí! ¡Demita! ¡Patricio! ¡Está que le doy! ¡Joder! ¡El portero, ¿no? Que tiene, ¿no? ¡Que va! ¡El mejor de la eneste! ¡A la linda jugar a meter, jugar a matar! ¡Pare, bien! ¡No! ¡No ha sido! ¡No! ¡Ay, no ha sido! ¡Vale, vale! ¡Digo, mira! ¡Y el de la mierda esa! ¡El disco! ¡No tiene que estar afuera! Curra, 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 curra. Hey, ¿cómo? ¿verdad? Ahora ya. ¿Pero cómo era? El triángulo. Uy, 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 uy. Casi, casi metí, ¿sabes? Uf, uf, uuuu. ¿Has hecho falta o qué? ¿Vol? ¿Vol? No, no. Falta de esa. A ver, ¿cómo hacemos curación? ¿Era a estos? ¿No? ¿Era a estos? Escombatiente. Uh, yeah. Yo aquí tirándome yendo. Los Ángeles like it. Se da la vuelta y te roba la carquera. El payo. Mis adorables gitanos. Mis adorables rubanes. Falta la cabra y el tío con el piano. El tío es el tío, te lo digo. Me hace ya, tío, te lo digo. A ver un tiempo, ¿no? Sí, este es el último. Let's play fight Vamos, vamos, vamos No te empujas ¿Y por qué no tiras? Se queda parado Joder Ese tío El no sea que le doy Me la he jugado, me la he jugado Pero yo creo que esto va a merecer la pena Sí, 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 señor, señor ¿Quién la tiene? Ah, yo ¡Uf! ¡Eh, la va con el pie! ¡Eh! ¡No! Se corre con el arrelo, seguro, tío Yo creo que sí O corre solo, no sé, una, dos Patricio Patricio ¿Qué haces? Así como ese Hay que hacer tácticas de atrás, tío, ¿eh? Porque esto no... Así no vamos, ¿eh? Dios Matanza ahí Venga, va, toma Toma, quítame la, méteme, a ver si puede meterme, tío ¿Para qué? Para que haya penaltis Creo que va a llegar los penaltis Tú, quedan segundos, ¿eh? Quedan segundos, tío A ver si me... Me meten, me podré meter ¿Qué le doy, tío? Nada, es que se para ¿Qué le doy, tío? ¿Qué le doy? ¿Qué va a sacar mi tirón? ¿Qué va a conseguir? ¡Uf! Los segundos y medio, ¿eh? Puede ser la última curva ¿Qué a los segundos... ¿Qué a los segundos del medio? A... A ... ¿A 0 con 2? O... Sí, los segundos y medio Lo viste, ¿eh? ¡Ooooh! Chau, 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 chau